Campana sobre campanas y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Qué nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Qué nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal rey queso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Qué nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Qué nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén